El video Era como de No, era un cosa del día de la madre De verdad no se porque es un chavo No tiene, yo se que no tiene nada que ver Pero, ah, aquí está Aquí está el video Lo voy a bajar Lo voy a bajar Para que no se escuche tanto Mejor no opino Pero bueno, sí, mejor no digo nada Porque en ese tiempo O sea Sí podía dibujar, pero Ay, pues es un lente No Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the boots is black to match Riding on a horse You can whip your Porsche I've been in the valley You ain't been up off that Porsche now Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Riding on a tractor Lean all in my body Cheated on my baby You can go and answer My life is a movie Boy riding in boobies Cowboy hat from Gucci Ranger on my booty Okay Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Head down cross town living like a rock star Spend a lot of money on my brand new guitar Abuelita ya lo termine de delinear Ya no me creo que no se llama, creo que así Y ahorita lo voy a colorear Bueno Yo descubrí una mejor forma de acomodar El iPad Bueno Se me olvidó colorear el cuello Si soy Ride till I can't no more Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old town road I'm gonna ride till I can't no more Mon amour, JTM Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ahorita no me imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pierdes de salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Se me miras mientras gasto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 say, tú como dije en lo pasco Si quieres te lo digo en portugués Pero gusto de vos Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conceptos, te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Lavando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo cruzar el cerco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un fórmula guante Solo de cero a cien, contigo impulsión Me destino envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta llenar el banco Contigo me apareces de todo lo alto Te da todo raíces, pero eso está muy bien Bueno, en un jetén parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves, somos increíbles Somos increíbles Ahí está, ahí soy lo Somos increíbles Soy las seis de la mañana y media igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esas son tus opuestas Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños Te pedí de salir Esperando un círculo Bueno, aquí están ambos Y bueno Tengo literalmente todas las manos manchas Bueno, todas no me manché tanto, la verdad Espero les haya gustado